¡Soldados! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! Conciencia y honor, guardar la Constitución como norma fundamental del Estado, con lealtad al Rey. Y si preciso fuera, entregar vuestra vida en defensa de España, ¡viva España! 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 ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva el Rey! ¡Viva! 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 ¡Viva España! 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 ¡Gracias! 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 El paso en la guerra, el aero en la tierra, pero esa bandera, que nos va a dar servir, que el centro está buena, que vivimos solemne, pero el orgullo que grita de creer, que te lo brin. Nuestro decano, de frente, ¡Adiós! Somos soldados de España, orgullosos de pertenecer a la verdad, que la forma identifica y cohesiona, tanto que fortalece el dolor, que guiará el dolor y compromiso de unidad, que destacaré por principios de la clara, y que de la iniciativa, que armaré con firmeza y determinación. ¡Solgados de la realidad, nuestro lema, del pasado, del presente, orgullosos! ¡Adiós! 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 Por la izquierda y derecha, de frente, en columna de batallón! ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 Señoras y señores, el acto militar ha finalizado. En nombre de la unidad, les damos las gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias.